Informarle al Consejo como corresponde y a la señora alcaldesa del trabajo que se va a realizar, allá viene a ser la Alameda creo también, cerca de la Ruta 39, en una parte muy alta, donde se va a construir una planta de aguas residuales que va a solucionar el tema del saneamiento de todo San Carlos, el actual y el futuro crecimiento que está teniendo la ciudad, y una posibilidad de altura en el futuro, porque sabemos que San Carlos está delimitado por la Ruta 9 y por los dos arroyos, además los arroyos inundan mucho campo y hay poco lugar donde expandir la ciudad. La planta en su estructura es una planta tradicional, pero va a tener un equipamiento de última generación y además de eso va a tener la precaución de que no nos vaya a pasar lo que ya pasó con esta planta que tenemos hoy día trabajando, que si hay una necesidad de agrandar el caudal de tratamiento va a haber un sistema espejo a la que se construya hoy a los efectos de que se inserte en las mismas cañerías y trabaje de igual forma, quiere decir que se duplica la planta muy fácilmente sin tener que hacer grandes obras. ¿Qué está pronta? No sé, pero la obra dura alrededor de dos años, ahora tenemos un mes de licitación, después tendremos un mes o algo más, eso dependerá de cuando se abran las ofertas, si las otras empresas que se presenten no hacen alguna impugnación o alguna observación.